Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bueno, bienvenido a otro nuevo videotutorial y anteriormente nos quedamos aquí en el contenido aquí es donde vamos a lanzar lo que es todo el contenido esta parte es una de las que más tenemos que trabajar y la verdad que es la que más le vamos a tener que dedicar Bueno, importantísimo con el contenido, el contenido de un taller webinar o masterclass debe de girar en torno a una gran, única gran idea, que es lo que resolverá el problema o el deseo de tu cliente potencial y el motivo por el que se va registrado al webinar y se desglosa entre a cinco pasos y aquí siempre se habla o de claves o de éxito ¿vale? Ellos tienen un problema y tú tienes realmente la solución a su problema, eso es lo que tenemos que trabajar aquí la clave número uno puede ser, debe de tratar la nueva oportunidad clave número dos, clave dos, debes demostrar la herramienta o el sistema que lo soluciona es la solución a su problema ¿vale? y la clave número tres, debe de tratar una objeción externa ¿vale? vamos a ver las diapositivas que hemos preparado para esta parte para que la veamos en vivo y en directo bien, clave número uno, cómo vivir de tu talento aquí tenemos que poner, por ejemplo, en mi caso cómo vivir de tu talento y no depender de tu trabajo ni de terceras personas, aunque empieces hoy y partas desde cero, eso es súper importante bueno, aquí vamos a poner la clave número uno, cómo descubrir nuestro talento o habilidades especiales bueno, de qué piden el consejo a tus amigos hay alguna actividad es decir, tenemos que desarrollar un poquito lo que son las primeras claves es súper importante más cosas, cursos muy especializados que triunfan, bueno, aquí tenemos que enseñar un poco la asignatura concreta de la carrera el curso para aprender, el curso de algún idioma el curso de nutrición, etcétera vale, en cuanto en el punto 3, por ejemplo y cuánto tiempo me puede llevar a hacer el curso menos duerme en todos los casos lo importante es empezar es decir, aquí tenemos que explicar sigue un método que mejora constantemente y no quieres tenerlo todo perfecto el primer día es decir, aquí es donde tenemos que dar ánimo a la gente realmente bueno, para que puedan seguir y que no se caigan en el camino todo esto lo tienes que personalizar realmente a tu curso, a tu producto y a tu negocio, por eso hemos presentado esta diapositiva que creo que te puede ayudar bastante ¿vale? o hacerla desde cero los números para saber si el curso realmente será rentable o no quieres convertirte en tu experiencia y conocimiento en un curso rentable la clave número 2, por ejemplo, en este caso cómo crear tu curso mínimo viable en menos de un mes aunque solo le dediques una hora al día bueno, aquí lo que te pone es qué necesitas saber para diseñar tu curso qué vas a enseñar, quién es tu público definir el contenido características, etcétera, etcétera, etcétera ¿vale? ahí es donde estamos desarrollando todo el contenido define qué vas a enseñar realmente algo de tu carrera algo de tu profesión quizás seas profesor etcétera, etcétera, etcétera ¿vale? define tu público diseña un contenido que triunfe en solo una hora características y condiciones de tu curso las bondades que realmente tiene tu curso tu producto o tus servicios cómo hacer tu curso más especial en este caso, pues dando descargables ejercicios prácticos base de conocimiento hacer grupos y hacer también bonos tanto tuyos como externos ideas de bonos para tu curso si ya tienes otros cursos relacionados trata, relata casos de éxito el checking webinar semanal los grupos privados que hacemos y las consultas ¿vale? esto lo veremos al final también y aquí te explica un poquito si estás decidido a crear tu primer infoproducto en menos de 30 horas la clave número 3 bueno, hemos puesto la estrategia que utilizan los expertos que factura más de 6 cifras en tu caso tendrías que poner realmente lo tuyo ¿vale? y en este caso hemos puesto que necesitas para vender tu curso como un experto el esquema de un sistema que es el sistema que estábamos vendiendo el sistema de los embudos todo lo que hace el FUNE por nosotros en automático en este caso nosotros hemos puesto lo nuestro y para realmente saber medir y analizar realmente luego nuestro embudo tú en tu caso pues tendrás que analizar lo que tu producto tu servicio tu curso lo que hace ¿cómo optimizar y realmente escalar tus productos? que este esto lo vamos esto de todas formas esto lo vamos a trabajar en el curso de embudos de marketing bueno y aquí nos quedamos en la segunda parte y en el siguiente en el siguiente videotutorial vamos a ver lo que es la transición así que nada chicos nos vemos en el siguiente videotutorial